Vamos a seguir bailando la música que tenemos para ustedes, la música 100% sabrosa, con el sello y firma de Estereonova Nueva York. No me confundas, muy claro, no puedo ver, no esperes y amame. Damas y caballeros, con este número saludamos a todas las estrellotas del éxito, mi chamaco el príncipe. Vámonos a bailar bonito. No me confundas, muy claro, no puedo ver. Muchas gracias a mi chamaco, Producción Escuba. Muchas gracias canalitos, se agradecen esta noche el cuarto aniversario. Y los lobitos, todos los lobitos esta noche. Muchas gracias Producción Escuba. Vámonos a bailar. No me confundas, muy claro, no puedo ver, no esperes y amame. Vámonos a bailar. Voy el tecladito. Vaya así el éxito. Végale. Arturo. Por bailar. Goza, baila y goza. Esta noche bien toca. Véngale dice. ¡Venga el sabroso, el maldito príncipe! Dice, tres letras, nos representan L-R-Z, la raza, nos llamamos 86 May Parkway, representamos, todos malditos Brooklyn rifamos, venga para la maldita raza, 86 S, tanques, y este es el sabor de Nueva York. Chucky, Chucky, Spidey Mouse, loca, Yolito, Negro, Chico, Diablo, Chicano, Loco, Oso, Vio, Chivo, Joker, Chabaco, Chinaloa, Fantasma, Silencio, Pelot, Smokey, Mickey, Este Cruz y Cafetero, y la cuatro, la maldita almugre, no faltará como cincuenta cabrones, voy contigo Estereo Nova, venga para el famoso chamaco, maldito Juanito, Loco, Chepe, Marihuana, Travieso, maldito Tigre, Yolito y Choco, todos mis chamacos, puro belicón en esta noche, oye chamaco, los belicones, siempre con Estereo Nova, vamos a ser gracias, venga le dice, andábamos de parranda, oye siempre llega, para la maldita VIP, venga para el jefe, Checo, Enchecheime, una VIP, Checo, Jansi, Flores, Rayos, Pedalda, Jasmine, este salvaje pirata, el tímido mando a Nelson Escobar, maldito Niñote, el Perry, Laurita Flores, Tency Pérez, Heidi, Este Pinky, mi chamaco, Juyo Ortega, Jucho Muñeca, Relly, la Yossi, la Yossi, la Yossi, oye el maldito, el famoso Alex Chielo, ya presente contigo Estereo Nova, el increíble sonido samurai, señores, Mister, muchos nos odian, muchos nos quieren, vamos la crema y nata, de Nueva York, con eso nadie nos mueve, vamos los inalcanzables del sabor, hoy van a ver siempre, Yomani, Solari, Iván, Ulises, Nando, Miki, mi chamaco, el chino, Mister Chagas, Torres, Chespirito, para ti, Laura, Evelyn, Ayeli, puro inalcanzable del sabor, venga el coro, puro pero puro, puro inalcanzable, puro inalcanzable, hoy en esta noche, venga le dice, para el Cuba, Productions, el maldito, Tacos el Lobo, con la 96 corona siempre, Cuba Productions, Tacos el Lobo, hoy contigo Estereo Nova, con el teclado, señores, échale mi gelón, estos son los más que los, Marcos, en vivo, venga le dice, Marcos, en vivo, dice, échame a tu hermana, tírame a tu prima, poderosos de la cumbia, esta noche, hasta que la muerte lo decida, hoy los más marihuanos, congelones, alcohólicos, esos que no pagan Chao Sapor, venga Palma Buscado, malditos Scrappy Boy, Manny Lucero, Sensación Latina, Mexiquín del Chispas, Junior Azteca, Churrumay, Orlando Islas, para mi chamaco Espinosa Productions, Tony Records, Guamera Productions, Brian Goliaga, Angelito Pilar, este maldito loquito Spide, Vanillo Ultra King, DJ Luigi, Kino Aldo, Speedy Baby Champo, Noé Panda, todas las chicas poderosas, Jory, Linda González, Ana Ramírez, bebecita Elena Pérez, La Chave, hoy lo dice, hoy mi chamaco, Daniel Medina, siempre, este yo no va de corazón, el increíble sonido, el sonido de Navar, oye la bonito, pero no puede ser, échale bonito, échale Miguelón, para mi hermosa Evelyn, te amo mi amor, venga le dice, orgullo mexicano, regreso 5 de mayo, 27, Strip, Casper, Fiolín, Llamo Queso, Oliver, Chetos, Calceto y el Pollo, Flojo, Gemelo, Pachuela, Garrocha, Chema, Perico, Angelito, Plis, pura mugre, y más mugre, hoy en Cierro, Guatepec, Lakewood, ya presente contigo, Seranova, oye el cachito bonito, vámonos a bailar, el increíble sonido, sonido, como lo haces tú, como lo haces tú, como lo haces tú, tú que solo es tú, bailamos, tú que solo es tú, tú no, venga el saludo perro, más como lo haces tú, porque Dios hizo la tierra, pensando siempre en una sola nación, por eso hizo la mejor organización, pura VIP, venga para el jefe de jefes, Checo, Rayo, Esmeralda, Jasmine, la famosa, Gigi Pirata, bailamos, vamos a Tontema, venga la dice, Memo Mix, hoy que el saludo bien perrón, para Michelle, hoy de parte de mi hermosa Evelyn, llora acordeón, llora, el increíble, el increíble sonido, samurái, venga el saludo bien perrón, y los Seranova, todos mis staff, todos los malditos Nova Boys, para puro corazón, ese Chris Muñeca, Discomóvil Valencia, Pelusa, Mickey Boy, y la mera jefa, la mera jefa Evelyn, hoy contigo, Seranova, hoy con Jorges, y la mera jefa, la mera jefa Evelyn, hoy contigo, hoy con Jorges, hoy para la estrella, donde quiera que te encuentres, hoy de parte de mi chamaco, Mickey Boy, llora Mickey Boy, el increíble sonido, samurái, supa que coma con esta, ¡NoKing! No Fuck